¡Éxito! ¡Vamos! 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 ¡Equipos! ¡Equipos! ¡Guantes! 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 ¡Alza! ¡Alza! Cuidado a la esquina hay una... ¡Dale! ¡Dale! Ya está aquí el capitán Sí Salen aquí con la protección completa Pero si dentro se les cae el caja Si, ya Para volverles a pitar Que salgan los tres tienen que estar todos acá Dentro del cuarto Ustedes pitan, no... ¡Nadie habla! Solo habla el capitán ¡Pipi seguro! ¡Que nada firme equipo! La música ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Suscríbete! 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 Conecte rápido Conecte ahí Llévese cintura allá Ahora Conecte rápido Conecte acá Conecte acá Conecte acá Conecte ahí Pasa, pasa, pasa Pasa manguero Pasa Abre, abre, abre Vamos Ludo Fernández Ludo Fernández Dos bonillas Abre la lata Abre Conecte acá Dos bonillas Cuatro bonillas Vá a tres Vá a tres Vá a tres Dale, 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 dale Dale tres, dale, tres Cuatro bonillas Cuatro bonillas Ayúbales acá. ¡Bolón! Ayúbales acá. ¡Jala! ¡Jala Munguera! ¡Jala! 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 ¡Editor! ¡Poible chico! ¡El chico! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, lola! ¡Jala! ¡El chico! ¡El chico! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Jala, jala, jala! ¡Vete, marrón! ¡Vamos! ¡Vete, Henry! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, Henry! ¡Pasa, Henry! ¡Pasa, pasa! ¡Puede, Henry! ¡Despacio! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Avanza, Fernanda! ¡Avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Cobra ahí, cobra ahí! ¡No deja que llegue ahí! ¡No deja que llegue! ¡Jala, Pancho! ¡Ayuda! ¡Mueve rápido! ¡Mueve, comoda! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Cuidado! ¡Pancho, Pancho! ¡Por la escalera! ¡Ayúdalo ahí! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Escalera! ¡Cogí la escalera ahí! ¡Mueve! 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 ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Ayúdalo! ¡Dale, entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Vamos, única esquina! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno, avanza! ¡Dale, mamanguera! ¡Dale, dale, mamanguera! ¡Oye! ¡Cobra, Pancho! ¡Jala! ¡Sale, sale, sale! ¡Dale, sale! ¡Mueve! ¡CORRE, PUED! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salti, sali, salta! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos rápido, rápido! ¡Mueve! 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 ¡Lobajamos con nuestro equipo! ¡Atento con nuestro grupo! ¡Nos vemos! ¡Me estoy usando el dropdown! Vení a pojaw! ¡Mueve! hermanos con esto lo vamos a acertar un poco y lo movemos No, 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 no. No, 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 no.